¿Qué tal cinefilos? Sean todos bienvenidos a Sin Cortes. Mi nombre es Hildeli y hoy les tendremos todo lo relacionado al mundo del séptimo arte. Los llevaremos en exclusiva a la premiere de los tres moqueteros D'Artagnan. En Mundo Geek hablaremos sobre el nuevo videojuego de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Recordaremos la banda sonora de Footloose y tendremos un detrás de cámara con escenas de pelea del nuevo live action de Caballeros del Zodiaco. Póngase todos cómodos porque esto es Sin Cortes. Iniciamos con las películas que se encuentran en los cines esta semana, así que chequea alguna de estas a ver si te gusta para que puedas ir a disfrutarlas. Iniciamos con Super Mario Bros, la película quien sigue sumando millones de dólares a nivel mundial en la taquilla. Y ahora es la película número uno basada en videojuegos más taquillera de la historia. Maravilloso desastre, llega a las salas de cine con un toque romántico y un poco de acción. Renfield, asistente de vampiro, es una propuesta de humor negro donde te vas a morir de la risa junto a las actuaciones de Nicholas K. como Drácula y Nicholas Hall como su asistente. Y otra película que llega a cartelera es Evil Dead Rise, donde el terror, la sangre y el logor te van a mantener tensos durante toda la película. Y por último no te puedes perder Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, una nueva adaptación del libro de Alejandro Dumas, cargado en acción y con un toque de humor. Todas estas películas ya están disponibles en tu cine favorito. Esa fue la cartelera de esta semana y si quieres vivir una experiencia inigualable en el cine, te recomendamos conocer el área premium de Cinemar de Albrook Mall, donde podrás disfrutar de hermosas instalaciones, un menú variado, butacas tipo repost, para hacer de tu visita al cine una experiencia única. Ahora vámonos con nuestro segmento Máquina del Tiempo, donde vamos a recordar la banda sonora de la película Footloose. Recordemos en la Máquina del Tiempo la banda sonora de la película Footloose, una cinta de Paramount. El álbum original de Nueve Pistas fue lanzado en 1984 y alcanzó el puesto número uno. Contenía seis éxitos Top 40, tres de los cuales alcanzaron el Top 10, incluidos dos éxitos número uno, Footloose de Kenny Loggins y Lex Here For The Boy de Denise Williams. Almost Paradise, un dúo de Ann Wilson y Mike Reno alcanzó el puesto número siete. Cabe destacar que muchos compraron el álbum de la banda sonora sin siquiera haber visto la película. Cuando se relanzó en 1998, se agregaron cuatro bonus tracks, los cuales también se usaron en la película. En el 2002, Sony International lanzó la edición de Recuerdos de Australia, también titulada Edición Especial del Elenco Australiano, y se agregaron dos Megamixes al álbum, con el elenco australiano del musical Footloose. Recordando la banda sonora de Footloose. Para La Máquina del Tiempo, les habló Fabricio Velázquez. Según el diario británico The Guardian, Kevin Bacon es uno de los mejores actores que no ha recibido una nominación al premio Oscar, pero en el 2003 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y de la pantalla grande, vamos a la pantalla chica, en nuestro segmento Streamplay, donde las recomendaciones de películas y series que puedes encontrar en estas plataformas de streaming favoritas. ¡Hola, hola! Soy Tati Srench y hoy en Streamplay te voy a contar sobre qué puedes ver en tus plataformas de streaming. En Apple TV Plus estrena la película Ghosted, protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas, la cual va a tratar sobre Cole, quien se enamora perdidamente de Sadie después de su primera cita. Luego pasa un tiempo y Sadie deja de responderle las llamadas y los mensajes a Cole. Ahí es cuando él piensa que le están haciendo ghosting, cuando ella en realidad es un agente secreta que está persiguiendo un grupo de hombres peligrosos. Esta película tendrá muchísima comedia y acción con un elenco espectacular. No te la puedes perder. En Max Original podrás encontrar la cuarta temporada de Barbie. Es una de las series más aclamadas de esta plataforma. Si te gusta el suspenso y la comedia, esta serie es para ti. ¡Suscríbete al canal! En Netflix está disponible Beef, una serie que está dando muchísimo de qué hablar, ya que promete ser la mejor serie de todos los tiempos en la categoría de comedia. Está producida por el estudio A24, quien también produjo la película The Whale, en donde Brendan Fraser obtuvo su primer Oscar a Mejor Actor. Son 10 capítulos cargados de comedia y drama. Sin duda la pasarás excelente en cada uno de los capítulos. Te la recomiendo. ¿Qué te la comedia? En el canal? ¿Qué te la comedia? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Y eso ha sido todo por hoy en Stream Plate. Te espero la próxima semana con más recomendaciones. No te olvides de seguirme en mis redes sociales como Tati Strange. Si te gustan las películas con buena acción, romance y traición, nuestra recomendación para esta semana son los Tres Mosqueteros D'Artagnan, dirigida por Marty Bourboulon, quien resalta con éxito el cuento clásico de Alejandro Dumas y ofrece una cinta espectacular, llena de espíritu y brillantemente interpretada. Sin Corte estuvo en esa premiere exclusiva donde le brindamos todos los detalles ocurridos. Hola amigos de Sin Corte, soy Ubiari y me encuentro aquí en Cinemark de Pacific Center, donde nuestros amigos de Balloonfield nos dieron la premiere exclusiva de los Tres Mosqueteros D'Artagnan. ¡Acompáñenme! Me llamo Charles D'Artagnan. Conocí bien a tu padre. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Desde que era un niño soñaba con ser un mosquetero. Te unirás a los cadetes. Y quizá un día seas mosquetero. Me encuentro con mis compañeros de Sin Cortes. Hilde, cuéntanos de qué trata Sin Cortes. Oye Ubi, Sin Cortes es un nuevo programa que te va a traer todo lo relacionado al mundo del séptimo arte, tus plataformas de streaming favoritas y todo lo relacionado al mundo geek que tanto nos gusta. Aparte, en mi caso voy a traerles también la cartelera de los cines estrenos, las que están por llegar y que tanto esperamos, y también la cartelera del cine universitario porque aquí también se hace cine. Y aquí también estoy con mi amigo Fabricio. Cuéntanos qué tú harás en Sin Cortes. Bien, tengo tres segmentos. Uno de ellos es de los cumpleaños de la semana. Grandes estrellas del séptimo arte que cumplen durante esta última semana. También vamos a estar recordando en Cine Vintage aquellas películas que ganaron premios de la Academia o Globos de Oro. Y La Máquina del Tiempo, ahí vamos a estar recordando bandas sonoras, actrices, actores que hicieron parte de esta historia del cine. Anaquita y Lulú, ¿tú qué haces en Sin Cortes? Mi segmento Mundo Geek les trae todo lo relacionado al mundo del anime y los videojuegos. Va a encontrar todo el contenido, información, estrenos de todos los que más les gusta. Ahora estoy con Irene. Irene, cuéntame, ¿a qué te dedicas en tu segmento de Cine Tech? En Cine Tech nos dedicamos a todo lo que es tecnología, CGI, efectos visuales, efectos especiales y animación dentro de tus películas favoritas. ¿Cuál fue tu mosquetereo favorito? Darte allá, definitivamente. ¿Cuál fue la escena más divertida que viste en la película? Bueno, para mí la escena más divertida fue cuando pasó el momento, lo del collar. Yo te juro que pensé que la iban a agarrar y casi me da algo, pero bueno, fue fabuloso, en verdad, me encantó, esa fue mi escena favorita, la verdad. ¿Recomendarías la película? Claro que sí, a todo el mundo, tienen que venir, tienen que verla y al final es súper inesperado, no los voy a spoilear, pero en verdad se las recomiendo, 10 de 10, la verdad. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? D'Artagnan, el favorito. El favorito, esto es lo que estoy viendo. ¿Tienes alguna escena que quedaste impactado y como que wow, no te lo esperaste? Muchas escenas me gustaron, me gustó la de la pelea de ellos, de D'Artagnan con los mosqueteros y también cuando él rescató el collar de la reina. ¿Recomendarías que viera en la película? Uf, al 100%, muy bueno. De toda la película, ¿cuál fue su personaje favorito? D'Artagnan. Tienen como una fascinación con el protagonista al parecer. ¿De la película tiene alguna escena que quedó como impactada o como que wow? Sí, el robo del diamante. Algo que quiera decir más como todo el proceso. Bueno, el proceso de D'Artagnan cuando se convirtió a mosquetero. ¿Recomendarías la película? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué puntaje le da? 10 de 10. Que te diga la puntacita buena, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu mosquetero favorito? Ah, D'Artagnan, un personaje principal. ¿Cuál fue la escena que más te gustó? Cuando le dispararon al que estaba con la pata de palo cuando estaba huyendo. Eso me mató de risa. Y, ¿tú recomendarías esta película? Sí, me gustó mucho. Una súper intriga. Me gustaría verla que siguen. ¡Muchas gracias! ¿Quién es este niño? D'Artagnan, su majestad. Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros. El señor Atos irá primero, el señor Portos después y Aramis al final. Disculpe, señor. Somos todos contra el mundo. Eres muy arrogante. ¿Lo sabías? Ese es mi encanto. Esto ya es su completo servicio, majestad. Muchísimas gracias, amigos de Balloon Films, por brindarnos la exclusividad de esta película. Al igual a nuestros amigos de Cinemar por prestarnos sus instalaciones. Yo les hago la recomendación de que vengan a ver a los tres mosqueteros de D'Artagnan. Yo soy Umiari y nos vemos la próxima función. Cinefilos, los invito a que nos sigan en CER TV Panamá para que estés pendiente a las trivias y puedas ganar premios y pases dobles a tus premieres favoritas. A continuación, nos vamos con nuestro segmento Cine News. HBO Max ahora pasará a llamarse Max, su superplataforma de streaming que une algunas de las marcas más históricas de la compañía Warner Bros. y Discovery+. El nuevo servicio se lanzará el domingo 23 de mayo y ofrecerá a los consumidores acceso a una amplia biblioteca de programas de la extensa cartera de Warner Bros., HBO, HGTV, Food Network, Cartoon Network, TLC, entre otras. Las personas suscritas a Max pueden elegir entre tres niveles de precios. El más barato cuesta $9,99 dólares al mes y mostrará anuncios. La versión sin anuncios costará $15,99 dólares al precio actual del servicio de HBO Max de la empresa. Ese nivel permitirá a los clientes transmitir en dos dispositivos a la vez y descargar hasta 30 títulos. Pero el contenido solo estará disponible en alta definición en lugar de 4K. Ya tenemos el tiempo de duración de la nueva película Light Option de La Sirenita, la cual durará 2 horas con 15 minutos. Esto daría 51 minutos más de película de la original que es animada. Paramount Pictures expande su universo de las películas Light Option de Sonic, con el inicio de la filmación de la serie The Knuckles, donde este guerrero rojo tratará de entrenar al atolondrado oficial Way, pero ellos terminarán en una aventura. La prestigiosa empresa de juguetes Mattel estará lanzando de manera exclusiva en su página la versión de Barbie de Sacha Calle como Supergirl, de la nueva película de The Flash. Y para conmemorar el aniversario de Superman, James Gunn compartió en sus redes que finalizó el guión de Superman Legacy, la primera adaptación del DCU que presenta una producción y un elenco nuevo del Hombre de Acero. Mega bombazo porque Max presenta el nuevo logo oficial de la serie de Harry Potter, una producción que abarcará una década completa, adaptando todos los libros de la saga y presentando un nuevo elenco. Y por último cinéfilos, hace una semana se confirmó que la pequeña actriz hawaiana Maya Kealoha será la encargada de asumir el rol principal como Lilo en la nueva película de Lilo y Stitch. También se confirmó que la que interpretará a Nani, la hermana mayor de Lilo, se trata de la actriz Sydney Elizabeth, quien también es hawaiana y ha interpretado múltiples series de televisión. A estas dos chicas se une Callao Machado, quien es el actor que le dará vida a David en el live action de Lilo y Stitch para Disney+. En el área premier de Cinemar de Albrecht Mall, podrás disfrutar de las mejores películas con el máximo confort y lujo, con butacas tipo repose, donde podrás relajarte y disfrutar de cada momento de las películas como si estuvieras en casa. Además, nuestro menú variado te ofrece opciones para todos los gustos, desde snacks hasta platillos gourmet, para que puedas disfrutar de una deliciosa comida en compañía de tu película favorita. Y una de las series que ayudaron a popularizar el manga y el anime a principios de los años 90 fueron Los Caballeros del Zodiaco. Y hoy en nuestro segmento Detrás de Cámaras, veremos un live action de sus efectos especiales y coreografías de sus peleas. Iniciamos nuestro Detrás de Cámaras porque Sony Pictures nos presenta Los Caballeros del Zodiaco, un film live action que nos muestra los poderes armaduras y espectaculares peleas de sus personajes. Las secuencias de acción fueron supervisadas por el doble de riesgo y coreógrafo de artes marciales Andy Chen. Dichas filmaciones se llevaron a cabo durante el 2021 en locaciones de los países de Hungría y Croacia. Entre su reparto podemos destacar a Arata Makenyu en el papel de Senseiya, quien debutó en Hollywood con los Titanes del Pacífico. Madison Iceman en el papel de la princesa Athena, quien interpretó a Bethany Walker en la película de Jumanji. Y por supuesto, Sean Bean, quien fue Lord Edgar Star en los Juegos de Tronos. Y Faken Jansen, mejor conocida como Jean Grey de los X-Men. ¿Qué les parece cinéfilo si disfrutamos de esta producción? Gracias. 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 Hablando del Zodíaco y si eres amante a la astrología y fan de tus estrellas favoritas, a continuación los dejamos con los famosos que están cumpliendo años esta semana. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Fabricio Velázquez y estos son los cumpleañeros de la semana. El 17 de abril de 1959 nació Sean Bean, actor inglés, muy conocido por la trilogía del Señor de los Anillos, además de la serie Games of Thrones, además de aparecer en una de las cintas de James Bond llamada Golden Eye de 1995. Otros famosos que nacieron ese día fueron Olivia Hussey, muy conocida por su papel en Romeo y Julieta, y Rooney Mara, muy conocida por su papel en La Chica del Dragón Tatuado. El 18 de abril nació Courtney Kardashian, estrella de la televisión y de los realities. Otros famosos que nacieron ese día fueron James Woods, Rick Moranis, María Velo, Melissa Joan Hart, América Ferreira, Vanessa Kirby y Claude Bennet. El 19 de abril nace Hayden Christensen, muy recordado por su papel de Anakin Skywalker en las cintas de Star Wars. Otros famosos que nacieron ese día fueron James Franco, Kate Hudson y Catalina Sandino Moreno. El 20 de abril nace Andy Serkis, muy conocido por su papel de Gollum en El Señor de los Anillos, entre otras tantas películas. Otras figuras famosas que nacieron ese día fueron Miranda Kerr, Carmen Electra, Jessica Lange y George Takei, muy conocido por la serie de películas de Star Trek. Seguimos avanzando con los cumpleaños de la semana y el 21 de abril nace James McAvoy, actor escocés que nació en Glasgow, muy conocido por sus papeles en las cintas de X-Men. Otros famosos que nacieron ese día fueron Tony Danza, de la serie ¿Quién Manda a Quién? Andy McDowell y Robbie Amell. El 22 de abril nace Jack Nicholson, legendario actor de grandes cintas, tales como The Shining y Más Allá del Honor, entre otras. Otros famosos que nacieron ese día fueron la actriz de Aquaman, Amber Heard, y el actor, compositor y cantante Machine Gun Kelly. Cerrando la semana, el 23 de abril, nace John Cena, luchador profesional, rapero y actor, muy conocido por la cinta The Marine. Nació en West Newbury, Massachusetts, Estados Unidos. Otros famosos que nacieron ese día fueron el director Michael Moore, la actriz y cantante mexicana Patricia Manterola, el actor Carl Penn, la actriz y modelo Jamie King, el actor inglés Dev Patel, y la modelo norteamericana Gigi Hadi. Estos han sido los cumpleañeros de esta semana. ¡Felicidades para todos! Y que cumplan muchos años más. Les habló Fabricio Velázquez. Excelente Fabricio y los cumpleañeros de esta semana, pero te cuento un dato. Esta semana también cumplen Insumi Miyamura de Horimiya y Chiao de Genshin Impact. Para los que se preguntan dónde me encuentro, estoy en el mundo de Delhi, donde puedes encontrar teachers, puedes encontrar agendas de anime, puedes encontrar funkos, todo lo referente al mundo del anime. Soy Anakiti Lulu y esto es Mundo Geek. Iniciamos con Hell's Paradise. Adaptado por Mapa y ambientado en el periodo Edo japonés, es una mezcla entre fantasía oscura e histórica. El reconocido ninja asesino Gabimaru, el vacío, se embarca en un viaje para buscar un elixir milagroso que le concederá un indulto y perdón de todos sus crímenes. ¡Te engancha a la perfección! Seguimos con Ochinoko, la adaptación que llegó pisando fuerte. Ai Hoshino es una idol adorada por sus fans que aparenta ser inocente y pura. Como todo no es lo que parece en esta vida, cuando resulta estar embarazada y visita a un ginecólogo fanático que le promete un parto seguro, todo comienza a dar un giro inesperado. Una fuerte competencia esta temporada para Demon Slayer, que se está robando toda la atención. Con poco tiempo se ha convertido en uno de los animes mejores valorados de la historia. Y para los amantes de los videojuegos no puede faltar lo último de la leyenda de Zelda, Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. El pasado 13 de abril se estrenó el trailer final de Tears of the Kingdom en Nintendo Switch y nos dejó con muchísimas ganas de explorar Hero con sus Islas Celestes. Te digo, tres curiosidades que llamaron mi atención. El nuevo look de la princesa Zelda. Háblenme de ese nuevo estilo de Zelda con su cabello corto. Es la primera vez que vemos esta versión de Zelda tan distinta a lo acostumbrado. Recibimos el primer vistazo a esta nueva apariencia cuando se anunció que la secuela estaba en desarrollo en el trailer presentado en el E3 del 2019. Causó furor en internet y los fans no demoraron en hacer sus artes de la heroína. No sé ustedes, pero a mí me encantó. El regreso de Ganondorf. Con esto se confirma que no hay un solo villano en esta historia. Después de muchos años, el rey del mal regresa en todo su esplendor. El último juego en el que tuvo presencia en su forma humana fue Twilight Princess en el 2006. En el trailer se observa a Link cayendo por un túnel que parece ser una mazmorra con rayos láser. Pero la ropa que viste tipo túnica con alas fue lo que llamó más atención. O quizás podamos ver a nuestro héroe volar por los cielos con este traje. ¿Quieres ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo? El juego estrena oficialmente el 12 de mayo de este año. Soy Anakiti Lulu. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok para ver más contenido sobre anime y videojuegos. Me encuentro desde el mundo de Ellie. Aquí me despido. Y esto fue Mundo GIF. Muchas gracias Anakiti Lulu. Y del mundo de la fantasía pasamos al de la tecnología en nuestro segmento de CineTech. Yo soy Irene Acosta y hoy les voy a hablar de una película hermosa y llena de aventura llamada The Magician's Elephant en Netflix. Llena de ternura, esperanza, comedia y aventura llegó a Netflix La Elefanta del Mago. La película debut de la directora y supervisora de efectos visuales Wendy Rogers. Esta historia sigue a Peter, quien sin darse cuenta trae esperanza al pueblo a través de una búsqueda para encontrar a su hermana perdida de hace mucho tiempo. Una divina le dice a Peter que debe seguir al elefante. Así que cuando un mago llama mágicamente a un elefante del cielo, Peter sabe que la noble bestia es la clave para reunirse con su hermana. El rey promete darle a Peter el elefante si puede completar una serie de tareas imposibles. Con su experiencia en los efectos visuales, Rogers creó una alianza con la productora Julia Pistor para llevar esta historia a la pantalla con una técnica de animación que combina la movilidad del stop motion con las texturas de la plastilina en un diseño 3D. Con una amplia diversidad de colores e iluminación para los más de 133 personajes y 200 estructuras y edificios originales creados para la película, se da el ficticio Baltes, una estética inspirada en las ciudades a lo largo de la ruta comercial del sur de España y Portugal. La casa de animación Animal Logic se encargó de realizar la visión de Rogers en la pantalla, quien tomó inspiración de Rebecca Dautremer para crear las texturas y también la imperfección del estilo gauche que se encuentra en los personajes y su entorno. Hay mucha acción y emoción en la película, por lo que Rogers se enfocó en lograr que los personajes transmitieran dicha emoción utilizando rasgos de la sensibilidad del stop motion pero sin recrear a los personajes en esta técnica, sino con efectos que crearon un matiz más profundo en su presentación, eliminando el movimiento suave que existe en películas tradicionalmente en 3D. Rogers seleccionó al diseñador de producción Max Boas, al director de arte Luri Lioi, al director de previsualización Gary H. Lee y a la diseñadora de personajes Brittany Myers para estilizar la conmovedora aventura. Este equipo creó un diseño único de las nubes que provino de las nubes mamatus reales que tienen una apariencia similar a una burbuja, pero el equipo visual fue un paso más allá y los estilizaron para que parecieran bolas de tapioca en té de boba que transmiten un sentimiento surrealista. En esto destacó la iluminación. Aunque fue tenue y suave por la mayor parte, no ahogó el diseño de los edificios y la ciudad que se mantiene firme en su composición. Otro elemento clave fue escalar correctamente los personajes y la ciudad en la relación de aspecto de 2.39 de la película. Así, elementos como las fuentes de agua fueron ajustados para que fuera ni demasiado pequeña para el elefante ni demasiado grande para Peter. Y para la elefanta fue necesario traer al especialista Joshua Plotnick, quien fue el consejero para el comportamiento de la elefanta y también para crearla lo más realista posible, contrastando con el estilo de los humanos de brazos largos y delgados y mayormente basados en figuras geométricas. Si quieres disfrutar de una película familiar y entretenida en Netflix este fin de semana, te recomiendo La Elefanta del Mago. Yo soy Irene Acosta y esto fue Cinetech. Les recuerdo que sigue en cartelera la película de Super Mario Bros. Y nuestra recomendación para esta semana son los Tres Mosqueteros. Pero si quieres saber cuáles son esas películas que se estrenarán próximamente, entonces presta mucha atención. Iniciamos nuestro segmento de estrenos con Oso Intoxicado, una descabellada película donde un oso fue encontrado muerto de una aparente sobredosis de sustancias. No se trata de una película de horror, sino de una comedia de humor negro basada en hechos reales ocurridos en Kentucky en el año de 1985. Sin duda, este oso se llevará toda tu atención porque el diseño es muy convincente en CGI. Y Los Caballeros del Zodíaco también llega a cartelera con este light action donde podemos echarle un vistazo al diseño de las armaduras a la forma en que fue adaptado la historia del manga, sus efectos especiales y la coreografía de sus papeles, tanto el argumento que sigue los pasos de Senseiya, un joven adolescente que se gana la vida con peleas callejeras y hasta que un día descubre que tiene poderes míticos. En ese momento será reclutado para proteger la reencarnación de la diosa Athena en una guerra santa. Esta película fue dirigida por Tomek Maginski y ya la puedes disfrutar en tu cine favorito. ser una de las A veces siento que soy un invitado en mi propio cuerpo. ¿Estás listo para empezar tu entrenamiento? El pegasus knight es humilde, humilde y comprometido a proteger a Athena con su vida. ¿Cómo haces eso? Y Warner Pictures nos impresiona esta semana con un teaser donde nos muestra que el Monsterverse continúa. Esta película llegará a los cines el 14 de marzo del 2024 y ya yo la estoy esperando. Godzilla y Kong en el nuevo imperio. Cinefilos, no puedo despedirme sin antes agradecer a Cinemar de Albrook por las instalaciones prestadas y el servicio de película brindado para la grabación de nuestro programa. Les recuerdo no perder la oportunidad de vivir una experiencia única en el cine. Visita el área premier de Cinemar de Albrook Mall y disfruta de las mejores películas con el máximo confort. ¡Te esperamos! Yo soy Hildeli y nos vemos en la próxima función de Sin Cortes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!